Giramos fuerte, giramos fuerte, giramos fuerte, frenamos ¡Noooo! ¡Ay, Dios! Bueno, ninguna de esas partes las necesitábamos Para... Esas tampoco Ahora vamos más ágiles Los que estáis vivos podréis sacar buenas fotos Y vaya recuerdo, lleváis el viaje, eh Con unas ganitas De bailar Vale, exclamación Cruise, únete al crucero en el siguiente viaje Vale, no sé qué implicaciones tiene ¿Vale? Tampoco me lo ha explicado en el correo Pero si escribís ¡Exclamación cruise! Os unís al... Al crucero, ¿vale? Vale, pues vamos al... Al uno, ¿no? Viajar Lo que recuerdo es que esto se puede controlar con una sola mano Así que con la otra me puedo masturbar furiosamente Vale, tenemos que pasar por los sitios Esto para las fotos Sin que se me vaya a la verga todo No, 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 no Frena Vale, vamos a colocarlo recto Casi, casi nos estampamos, eh Casi nos estampamos 27, 28 29 30 Vaya Por 817 milésimas de segundo Pero bueno, como lo hemos hecho antes No pasa nada Yo quiero... Quiero que la gente llegue, eh... Viva, ¿vale? Ese es el objetivo Ya me... Me voy a chocar seguro Pero quiero que la gente llegue viva Allá vamos Vamos a girar suavecito Ya hemos girado suficiente Un poquito más Un poquito menos Este es el segundo nivel que he hecho Y aquí me acuerdo que hay un giro Del demonio Mira que dominio, que dominio No, para el otro lado Vale Parece que todos los que estáis ahí en... En esa lista Y ahora esos Habéis muerto El resto, sacad fotos Bueno Igual unos cuantos habéis muerto No tenéis tampoco nada mejor que hacer, ¿no? Morirse Está bien como plan de fin de semana Y llegamos Con... Con bastante gente Bueno, mira Unos cuantos habéis aguantado dos cruceros Otros, pues habéis muerto Breyas ha muerto Ministro Langosto ha muerto Noname Naouizname ha muerto Habéis muerto un puñado ¡No! ¡Ha muerto Igor! ¡Ha muerto mi editor! ¡Me cago en la leche! ¿Ahora quién va a editar los clips? ¿Ahora se busca editor de clips? Vale, vamos a aflojar un poquito Ahora vamos a saco Total Más giro, más giro, más giro, más giro Más giro No, que la foto es abajo ¡Ah! Bueno, no va a haber foto No va a haber foto porque no me da Grecia, no os la miréis mucho Tampoco hay mucho que fotografiar No os penséis ¡Ay, Dios! ¡Gira, por favor! Girito Girito Un poquito más Un poquito más Igual este camino está más largo que el otro ¡No! Que es para el otro lado Claro que está invertido A ver A ver, espérate Punto muerto Un poquito para adelante Que no me quiero chocar Punto muerto Vamos a ver ¿Qué hace esto? Vale, eso es la bocina Vamos a girar fuerte Haciendo toquesitos Porque lo mismo Podemos hasta sacar foto Prisa no tenéis, ¿verdad? ¿Qué es esto de tener que hacer un crucero en un minuto? No, hombre, no No, 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 no Claro, tengo que poner el barco al revés Vale, maniobramos Espérate Eso no es maniobrar Eso es lo que hace Laura cuando intenta aparcar Que es todo el rato la misma maniobra Frenamos Que me he pasado No, no quiero chocar Ahí, ahí, ahí Sacad fotos, sacad fotos Sacad fotos Que esto está costando la de Dios ¡Ay, que nos chocamos! ¡Ah! ¡Ay! Vamos bien, vamos bien Vale, estamos bien Joder, ¿de qué ha ido? ¿De qué ha ido? Ahí, vuelve la música Y aceleramos hasta el final ¡Uh! Igual el tiempo no lo hacemos Pero llegamos todos vivos Y habiendo sacado fotos Estamos todos bien Menos los que murieron y eso Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¿Estamos vivos? Yo, es una de las pocas cosas que pido cuando voy en un crucero Volver vivo Giramos fuerte Y toquesitos Pim, pim 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 Enderezamos Y recto Y estos son corrientes, ¿no? Estos parecen corrientes Vamos fuerte ¡Ay, Dios! Vaya crucero, tú Vale, ahora Che, frena Vale, esto va a ser una cosa Madre mía Que de puta madre Enderezado Mira, mira, mira Lo voy a alinear a la perfección ¡No! Espérate Que ese caballo de Troya No se va a fotografiar él solo Alineamos bien Recto Recto con un pelín Hacia la derecha Y ahora frenamos ¡Frena, frena, frena, frena! Vale ¡No, no, no! No toques esa playa Bueno ¡Aparcado! Vaya A esa velocidad No debería haber muerto tanta gente Me parece una cosa Abusiva, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! Vale Todo recto Y Vamos a rascar un poquito ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! No necesitábamos esa parte ¡No, que es para el otro lado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seguimos flotando! ¡Seguimos flotándome, vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué os he... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué de gente se ha muerto aquí, por favor! Había algunos además Que era vuestro primer crucero Pues nada Si os apetece una aventura de nuevo ¡Exclamación Cruis! Algunos lleváis cuatro viajes, ¿eh? Cuidadín A ver quién aguanta más Hasta que lo mate ¡Ay, Dios! Que nos tenemos que meter Casi a través de la corriente A ver cómo salimos de aquí Con ímpetu ¡Olé! Vaya salvada ¡Va, viva, viva, viva! ¡Frena! ¡Oh, no! Ya, métete en la corriente Total, de perdidos al río Giramos fuerte, giramos fuerte, giramos fuerte ¡Frenamos! ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, ninguna de esas partes Las necesitábamos para... Esas tampoco Ahora vamos más ágiles Los que estáis vivos Podréis sacar buenas fotos Y vaya recuerdo Lleváis el viaje Vale, con menos barco Por lo que sea Es más fácil Como que se siente uno más liviano, ¿verdad? Ya estamos Volvemos a casa Volvemos a casa ¡Ay! No, no, no quería salir Le estaba dando al claxon Con mucha intensidad Siguiente país Ya estamos de Grecia ¡Ole! Eso era el... El nivel final de Grecia Así era de complicado el tío Venga ¿Quién quiere visitar Venecia? ¡Súbanse! No prometo que vayan a... Que vayan a llegar todos con vida Pero súbanse Un porcentaje bastante elevado de ustedes Sacará foto Llegará con vida Y con una anécdota Otro porcentaje de ustedes Por lo que pueda ser Igual muere Pero el resto Llegarán con unas fotos Guapas, guapas Ya verán Vamos allá Todo esto nos pasa por ir En el crucero barato Sí, pero puta Qué ofertón, ¿eh? ¿Viste la oferta? ¿No pudiste resistir? ¿Dijiste me renta? Yo creo que sí ¿Cuál es el pago? ¿Muerte? Bueno Tampoco tengo mucho por lo que vivir Así que crucero barato Me ahorro un dinero Y si toca muerte Pues mira Mis hijos se quedan algo de pasta No, 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 no Es que ¿Quién ha puesto esta esquina aquí? No me parece bien No me parece bien esta esquina Despacito Despacito Vale Vamos ahora a enderezar Y lo intentamos sacar de ahí Sin romper el otro lado del barco Despacito Estoy muy cerca Mirad que inclinada Está esa torre Aprovechad y sacad fotos Los que están vivos Tenemos fotos ¡Vámonos! Bueno Los que acabáis de sacar fotos Igual estáis todos muertos Es algo pues Que podía pasar Estaba en los términos y condiciones Eso pasa por no leer Hubieses leído el papel que firmasteis todos Antes de subir Y sabríais que Si hay muerte Es vuestra responsabilidad No Lo estaba haciendo muy bien Vaya por Dios Espero que no hubiese nada importante En esa zona del barco Hombre Pero si es la La famosa La famosa plaza de pizza Sáquele fotos a la fuente Con una pizza gigante Vale Ahora vamos a esperar A que pase este Mientras nos alineamos A ver esa boya Esa boya Pero de que están hechas Las boyas en Italia Por favor Pero mírala Que me está reventando El crucero entero Que no va a llegar nadie Pero como Que es una boya Es una boya Como ha matado una boya A dos mil Dos mil novecientas personas Por favor Pero que ha pasado La virgen Pedazo de boya Tío Ha estado gracioso Tú Hostia Todo el puto mundo Se ha muerto por la boya ¿Eh? Aprendecía probarlo Un poquillo Lo digo Tampoco vamos a Tampoco vamos a Destriparlo entero Ha estado Ha estado gracioso Ha estado gracioso Joder ¿De qué estaría hecha la boya? Es que no era una boya Era un pilar De titanio Clavado en el suelo Y ha reventado Un barco entero Tío Vaya locura Vaya locurote Necesitarías un gemelo Para tener un programa De decoración de casas Es verdad Tío Pues no me daría juego Lo que puedo hacer Es grabarlo yo dos veces O moverme muy rápido Y nadie notará la diferencia Porque es mi teoría Que los gemelos estos Que reforman casas Es la misma persona Es la misma persona Pero Se mueve muy rápido O lo graban dos veces Yo no Yo no me lo creo No existen los gemelos 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 No existen los gemelos